Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y si pasaba ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de las suertes Me propuse No hablarte Ni verte Y de que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te haga Ni me hagas Más daño No te aferres ¡Gracias! 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 Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que se busquen a otra Y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado el sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Porque yo ya no puedo soportar este juego Y prefiero vivir Que se miren desnudos en el espejo Que se arranquen del alma lo que les quema Y que lancen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la copla para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen un sueño para andar por la vida Que me dejen la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respiro Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Y una noche desnuda para am Y un lugar en silencio para cantarla Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada No te aferres Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ver solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres Y no te aferres ¡Gracias! ¡Gracias! Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar, que se busquen a otra Porque yo estoy herida y aún me siento paloma Y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Y acaricia mi cara Que se busquen a otra Y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado El sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Que se busquen a otra Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen el amor Que me dejen la copla para cantarla Que me dejen el amor Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen el amor Que me dejen mis penas para llorarlas Y un minuto de tiempo para olvidarla Y un minuto de tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que me dejen el amor 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 Que me dejen, que me dejen el amor Gracias. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte, y de que has vuelto ya ves solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. ¡Gracias! ¡Gracias! Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar, que se busquen a otra Porque yo estoy herida y aún me siento paloma Y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que se busquen a otra y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado El sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Porque yo ya no puedo Soportar este juego Soportar este juego Y prefiero vivir Que se busquen a otra Que se beso de una gota de lluvia Que se busquen a otra etapa Que se busque a otra etapa Que se busquen a otra etapa Que me dejen la copla para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me deje en un sueño para andar por la vida Que me deje en la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me deje en el aire para ver si respiro Que me deje en mis penas para llorarlas Y un minuto de tiempo para olvidarlas Que me deje en el beso de una gota de lluvia Que acaricia de mi cara Que me deje en la luna para mirarla Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Y el que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres 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 No, no, no